¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Géminis? ¡Bienvenidos al canal de Tarot YoSoy444! Bueno, vamos a hacer una lectura general, ¿sí? Para los geminianos en el canal. A ver qué energías estamos manejando, ¿sí? ¿Qué consejos tienen los oráculos para vos que te llevó esta lectura? Ya sabés que son lecturas generales, no son personales. Si te resuena, tomás las energías que te están enviando tus maestros, tus seres de luz, tus guías. Y lo que no sirve, lo soltás, Géminis, ¿sí? Vamos a arrancar con un mensajito de Cristales y ángeles de este oráculo hermoso. Citrino, te salió, Géminis. Preocupaciones innecesarias. Libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar. A no preocuparse, Géminis, ¿sí? A confiar en la guía divina, ¿sí? A ver, un mensajito de tus guías espirituales con este oráculo de guías y maestros, a ver qué te quieren decir. Póngase al servicio de los demás, te dicen Géminis. Póngase al servicio de los demás. Bueno, vamos a arrancar con la lectura, a ver. Ya sabés que si no estás suscrito al canal, te podés suscribir, activar la campanita, darle me gusta, guardar el video, compartirlo, ¿sí? Que me ayudás muchísimo a crecer en el canal y a continuar subiendo contenido, Géminis, ¿sí? Vamos, vamos a ver qué energía se está manejando la gente Géminis. Bueno. Energía de mucho pensamiento, mucho. El rey de espadas. Mucho pensamiento, mucha sanación. Algunas personas de Géminis le rompieron el corazón y están sanando, ¿sí? Y eso le genera muchas cargas emocionales. Acá con el 3 de espadas, el 9 de espadas. ¿Cuántas espadas? El 10 de bastos, las cargas emocionales. El 2 de pentáculo. Necesitan un equilibrio. Un equilibrio. Quizás pasaron por una ruptura, ¿sí? Amorosa las personas de Géminis. Se les derrumbó todo, ¿sí? Y ahora es como que están renaciendo, reacomodándose. Pero desde un lugar muy mental lo están haciendo. Observando hacia dónde tienen que ir, conectando con su intuición, ¿sí? Con su sabiduría interna. Para lograr ese triunfo. Mirá, Géminis. 6 de bastos, la sacerdotisa y el sol. Hermosas cartas. A ver. Estás en un momento de reflexión, de conexión con tu interior, Géminis. Con muchas dudas, ¿sí? En lo amoroso. Para el grupo de personas que vienen sanando el corazón, ¿sí? Una vez que terminen de hacer el cambio de estructuras, van a poder avanzar hacia el éxito, ¿sí? Conectando con sus intuiciones. Hay otro grupito acá, de Géminis, ¿sí? Que está entre dos situaciones en el amor. Necesitando tomar decisiones y elegir hacia dónde quiere ir, ¿sí? Esperando alguna llamada urgente para poder definir. ¿Qué tiene que hacer este grupito de Géminis? Conectar con su sabiduría interna. Encontrar un equilibrio, ¿sí? Soltar todas las situaciones con terceras personas involucradas que tienen alguna relación, ¿sí? Y manifestar todo lo que desean porque están con todo el poder de manifestación para poder cerrar el ciclo. Acá los vino a saludar mi gatita, que se llama Matt. Cierran un ciclo, Géminis. Cierran un ciclo y avanzan con toda la energía del mago. Miren, avanzan, digo, y salió el carro. Tomar decisiones entre dos personas, cerrar ciclo, avanzar y prestar atención al entorno. Y esto ya lo digo en el ámbito laboral, ¿sí? Esto ya lo digo en el ámbito laboral. Prestar atención al entorno con respecto a las mentiras, traiciones, las cosas poco transparentes, ¿sí? Vos sos muy, pero muy, pero muy intuitivo, Géminis, así que presta atención a lo que sentís en tu entorno con esas personas que no te están siendo transparentes, Géminis, ¿sí? Bueno, vamos con un mensaje del universo, del oráculo del universo para Géminis saber qué mensajito tienen. Autenticidad, dice el universo, Géminis. Me acepto como soy un ser único y maravilloso. Reconozco mis dones y aprecio la belleza de mi alma. Que así seas y es, así seas. Hermoso. Hermoso mensaje. A ver con qué signos vas a conectar. A partir de que te llevó esta lectura, Géminis, ya sabés que son atemporales estas lecturas de energías generales. Cuando llegó es cuando tenés que escuchar el mensaje. Bueno, signos de fuego. Aries Leo Sagitario. Hombre Leo. Mujer Tauro. Hombre Cáncer. Hombre Scorpio. Y mujer Géminis. Muy buenas energías. A ver. ¿Qué iniciales? Te pueden llegar a resonar. Puedes ser una persona especial, una empresa, compañeros de trabajo. Lo que a vos te resuene. K, D, J, B corta, X y Q. K, D, J, B corta, X y Q. Y vamos a cerrar la lectura con las energías de un animal de poder, Géminis, para vos. A ver qué animal de poder te va a estar asistiendo a partir de que te llevó esta lectura. ¿Qué energías tenés que incorporar? Vamos, vamos, vamos. Energía del perro. El perro es la energía del amor incondicional. El perro te entrega el poder de amarte plenamente, de aceptarte y mimarte. Te recuerda que no precisas de nada ni nadie externo a ti si te sabes tratar amorosamente. El perro es un guía guardián que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón y conectar con el dar y recibir sin condiciones. Suelta el miedo a sufrir por amor. El perro te custodia. Hermosa, hermosa energía, Géminis. ¿Sí? Me encantó. Bueno, espero que te haya resonado la lectura. Te mando un beso gigante. No te olvides de suscribirte y comentarme si resonó, Géminis. Así yo me entero, ¿sí? Y puedo seguir generando contenido. Te mando un beso gigante. Te quiero y nos vemos en la próxima.